Música 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 ¡Rapa! ¡Rapa, Rapa! ¡Rapa, Rapa! ¡Rapa, Rapa! Sí, está bueno, ya está. Con eso está bien. ¿Estás? ¿No? ¿Estás listo? ¡Abranse gente! ¡Abranse! ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos pa' San Luis Cotos y mi compa! Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr Era muy fino el retinto, Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corset Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado, se le mira muy bonito Cuando andan por los carriles, se ve fachioso el frenito En Escalón, California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, y a todos había ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!